Quería seguir contigo pero es inevitable Siempre estás al pendiente de que ninguna me hable Cortamos, regresamos, esto es interminable Será una puta relación estable Aquí es donde me alejo, estoy mejor de lejos Mi nuevo pretendiente a mi lado es solo un pendejo Somos mundos distintos, tú tienes privilegios Yo soy niño de barrio y tú eres niña de colegio Quiero hacer mi vida sin ti pero en cada lugar que me paro por ti me preguntan Y tus amigas las clásicas son venenosas y más cuando todas se juntan La neta si estás bien rica pero al chile me caes en la punta Yo pensando que eras distinta y resulta que eres la más puta Miento, si te digo que por ti no estoy sufriendo 30 mil comentarios y los subimos ahora mismo Te llegó el momento, corazón frío, tú no tienes sentimientos Cuando te miro sé que estoy enloqueciendo Ya no quiero este mal presentimiento Baby lo siento Yo友 conmigo Yo creo que es másedia